Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, que es los estilócratas, donde vamos a entender que el estilo es algo que se adquiere en el tiempo y en el camino. Y hablando de estilo, aparte de la ropa y el porte y la buena educación, lo que la gente ve primeramente nosotros es nuestra cara. Y resulta que el marco de nuestra cara básicamente es el corte de pelo. Pero los cortes de pelo tienen mucho que ver con la forma de la cara, de manera que habrá que elegir con un buen barbero el corte de pelo que nos va según el tipo de cara que tengamos. De eso queremos hablar hoy con ustedes en esta cápsula, a ver qué les parece, para que distingan ustedes el tipo de cara que tienen ustedes y sepan cuántos tipos de peinados o de cortes de pelo les va mejor a ese tipo de cara que cada uno posee. Un error común a la hora de ir a cortarse el cabello es elegir un corte con base en las tendencias y no conforme a nuestro tipo de cara. Esto genera que el corte elegido no nos favorezca del todo, pues no resalta o ayuda a nivelar los aros faciales. Debes identificar el tipo de cara que tienes para que a la hora de elegir el corte sea este el corte adecuado. Y estos son los cortes de cabello recomendados que favorecen a tu rostro según el tipo de rostro que tengas. Para una cara ovalada Este tipo de cara es considerado por muchos la cara perfecta, ya que la mayoría de los cortes les quedan bien, sobre todo los que permiten tener la frente despejada, que son cortes hacia arriba, hacia un lado o hacia atrás. Los cortes que no se recomiendan para una cara ovalada son aquellos con flequillos. Para una cara cuadrada Este rostro es muy masculino por las facciones tan marcadas, por ello se recomienda usar cortes que la suavicen. Te favorecen cortes que son largos en la parte superior y cortos en los laterales. La media velena con volumen, los cortes por encima de las ovejas y las patillas cortas, y los cortes con flequillos laterales. Para una cara redonda Los cortes que se recomiendan son un corte largo que disminuya la redondez, por ejemplo cortes o peinados con volumen hacia arriba, o los asimétricos. Evita los flequillos y los peinados hacia atrás. Y para una cara alargada El corte ideado para este tipo de cara es aquel con más volumen en la parte superior, en la frente y los lados de la cabeza alrededor de las ovejas. Y si tienes barba, esto te quedará espectacular. Evita la medleña larga, pues solamente alargará más tu rostro. Para una cara en forma de diamante, el corte perfecto serán los cortes que disimulen los ángulos marcados de este tipo de cara. Por ejemplo, los cortes un tanto largos como la media velena, los cortes con tupé y con volumen hacia arriba. Para una cara rectangular, lo único que te conviene es un corte que te permita disimular el ancho de tu rostro. Sí, ese tiene que ser muy claro tu barbero para que te haga un corte que te haga la cara más cuadrada que rectangular. Pero eso solamente lo sabe un experto barbero. Recuerda que un buen corte de cabello resalta lo mejor de tu rostro, disimula las imperfecciones del mismo y esto mejora significativamente tu imagen. Si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos de imagen personal en Instagram y Facebook. Subimos nuevos contenidos todos los días. Muchísimas gracias por su atención. Si consideran que esto les va a ser de utilidad, no duden en acudir con un buen barbero para que les cambie su corte de pelo.